Hola hijos, yo soy señor papá y quiero que veas algo. Hijos, yo nunca comprenderé la fuerza mental que tienen algunas personas. Este hombre, conocido como Jappi Piman, es un apicultor profesional que ha removido más de 500 panales de abejas en su vida. Prepárense, hijos. ¡Corran, hijos! ¡Sálvese quien pueda! Esto es una locura, hijos, pero Jappi Piman lo tiene controlado. Esta es una prueba hecha por los bomberos de California, llamados Cal Fire. Esta prueba fue diseñada para mostrar la potencia que puede tener la mezcla que sueltan los aviones para apagar incendios. Y aquí viene el... ¡Guau! Destruzó la camioneta, hijos. 3, 2, 1... Vamos ahora con un asombroso diorama de Minecraft. Este diorama es increíble, hijos. Ya van a ver el nivel de detalle que tiene. Señor papá ha quedado boquiabierto con el resultado final. Bien, ya tenemos la base del monumento. Llegó la hora de los asombrosos detalles. Unas plantitas, unos monstruicos, un sireno. Oh, ya casi está listo, hijos. Ahora viene la resina de Epoxy y... ¡Listo! Un asombroso diorama de Minecraft. Creo que casi todos ustedes saben quién es el personaje que ven en pantalla. Pero, ¿podrán reconocer cuál es el baile? Así es, hijos. Es el baile de su película Pokémon Detective Pikachu. Señor papá pensaba que sólo los humanos roncaban de esa forma. Pero parece que no. Nuestros fieles amigos también tienen derecho a roncar. Las lluvias y sus locuras. Prepárense para ver un torbellino de agua en un estacionamiento. ¡Ja! Se ve misterioso. Parece la entrada a otro mundo. ¡Yeah! Paracaidismo al extremo en un lugar de Belice llamado Zona Azul. ¡Wow! Esta debe de ser una de las actividades extremas más divertidas que existan, hijos. Señor papá definitivamente se muere de ganas por hacerlo una vez en la vida. Demasiada epicidad, hijos. Subo videos como este todos los días. Y si no te los quieres perder, recuerda que puedes seguirme. Hasta mañana, hijo.